Señores listos para lo que será la lucha estelar de esta tarde, la reaparición de varios contendientes, entre ellos estos tremendos rudos que ustedes están observando. Uno de ellos, el hombre de la herencia de la leyenda blanca, el Dr. Wagner. Bueno, en el orden que aparecen, Negro Casas, Baby Face, tremendo bombardero mexicano y Dr. Wagner Jr. Por ahí le tenemos un guardadito al Dr. Wagner Jr. Para enfrentar nada más y nada menos al ídolo de ídolos, al luchador que ustedes nos habían pedido, que justamente ahora lo vamos a presentar, al Hijo del Santo, que estará acompañado de Solar. Y bueno, pues una tripleta, un relevo australiano muy interesante, precisamente con la reaparición del Hijo del Santo. Por ahí también estará Gran Hamada, el japonés, y Solar primero. Así de que, pues alcatraz tenemos un relevo australiano clásico muy interesante. Y vámonos con lo que nos puedas apuntar de esta sensacional lucha estelar. La verdad, Alfredo, y me da gusto saber que el Hijo del Santo regresa a estas pantallas del Canal 13. Y saben por qué, amigos, porque es una leyenda plateada que está vigente. Y sobre todo, pues ahora vemos por qué del lleno de esta arena en el Zahualcó. Yo siempre ha sido un imán de taquilla impresionante. Yo creo que es el más taquillero que existe en el momento, el Hijo del Santo, que por sí solo llena arenas. Y es en un relevo australiano como el que estamos viendo, amigos, donde el Dr. Bagnes Jr., pues por ahí comentaba a una revista especializada de que, pues, de que en este canal no estamos haciendo muy bien las cosas. Muy respetable su opinión. Estamos haciendo lo mejor posible. Creo yo que, pues, realmente cambiar de canal o cambiar de locutores no es nuestro problema. Vamos, sería la decisión de ustedes, amigos nuestros, ustedes que gracias a que nos ven y nos favorecen, pues seguiremos en la medida que ustedes ya no prendan su televisión en este canal. Pues dejaremos de trabajar. De todas maneras, mientras lo hagamos, lo haremos con mucho gusto y con mucho cariño. Dr. Bagnes Jr., que es un gran luchador. Eso sí, ni duda cabe. Enfrentándose al Solar I, Solar I, que hay que apuntarlo así, que es un verdadero maestro. Y que, si bien tiene cualidades enormes, un Solar II, que también existe en la lucha libre mexicana, este Solar I es superior. Y le digo porque, la verdad, es un luchador de una alta jerarquía. Ustedes, simplemente, al verlo enfrentarse a un luchador tan poderoso como Dr. Bagnes Jr., ustedes van a constatar la calidad que él tiene. Con este, pues realmente, es un castigo verdaderamente doloroso, aunque a veces, pues no se ve, no se siente. Pero, la verdad que con este candado que le estaba aplicando, es para romperle, pues hasta los tímpanos. De todas maneras, vean ustedes las evoluciones que está desarrollando Dr. Bagnes Jr. Se lo lleva en esta, pues, especie de enredadera, que no logra terminarla. Un, pues, un Solar I primero que sabe contrallavear. Esta es una manera de contrallavear, quitarse las espaldas planas, mientras Dr. Bagnes Jr. está intentando dominarla. Estamos viendo, estamos, afortunadamente, empezando a ver, pues, en la lucha libre a ras de lona, que tanto nos agrada. Una lucha libre que nos muestra las cualidades de estos luchadores de tal capacidad. El Negro Casas, que viene molesto, no por lo bien que le fue en Japón, porque, afortunadamente, le fue muy bien. No, no acaba de regresar, cuando ya está aquí, en las pantallas de su televisión, mostrándonos, seguramente, todo lo que aprendió, y sigue aprendiendo ya, en la gran lucha libre. Ahora, con esta palanca al brazo de Solar I, que lo tiene, lo tiene de espaldas al Dr. Bagnes Jr., y que nos hacen ver el principio de una lucha en relevos australianos, de alta calidad y alta jerarquía. Creo que, Alfredo, nos da mucho gusto ver que en una lucha estelar, y en esta arena del Cinezago Alcoyot, podamos disfrutar la lucha libre que tanto hemos transmitido en este canal. Bueno, cuando por ahí los dos referis, tanto José Guadalupe Aguilera, el Presero y también el Bucles, intentaban dar la tercera, no se pudo. Es muy difícil, es muy difícil doblegar así, de entrada, un Dr. Bagnes Jr. con esa impresionante musculatura que tiene, y también la experiencia que ya tiene, en algunos años, en esta profesión de la lucha libre. Y ahora, el que, pues, está pagando las consecuencias, y hace este puente olímpico, es precisamente Solar, Solar I, y bueno, pues, también la expectación un poco de ver ya al Hijo del Santo, con, pues, enfrente hay un hombre como es Pepe el Negro Casas, que, pues, tiene su guardadito, y no, dice el Hijo del Santo, que él va, pero con el tremendo bombardero de Colima, con este Babyface, que con ese panzazo, ese pechazo, lo mandó hasta la primera fila, y vamos a ver qué es lo que dice aquí el heredero de la leyenda plateada, el Hijo del Santo, que está reapareciendo en Canal 13, y que con estas tijeras está despachándose un poco aquí a Babyface, y va a repetir la dosis, bien como lo hacía su señor padre, aprendió el Hijo del Santo, y ustedes están observando que tiene calidad, que tiene, pues, todo, todo lo que necesita un ídolo. Pues, realmente, amigos, el Hijo del Santo, como remolino, buscando y derramando por todo este ring, su gran calidad de consentido y de taquillero, cuando el Negro Casas dice, yo quiero algo con el Hijo del Santo, como lo ha querido tanto tiempo, pero, la verdad, que trata de evitar ese enfrentamiento, ahora, pues, lo hace con Gran Jamada, que también ya tiene por ahí un piquecito de antaño, y, bueno, ustedes, las evoluciones, que tremendo golpe allá en la esquina, ha recibido Gran Jamada, y el Negro Casas, que también tiene su público, y las fanáticas que le aplauden, bueno, pues, vean ustedes, ahora, se las receta nuevamente, en una evolución bastante dinámica, vean qué patada tremenda le han pegado, pues, no sé si en la barbilla, en la nariz, o en los ojos, pero le dolió al Negro Casas. Vamos, Dr. Vágenes Jr., que, más que cuerpo atlético, como los que vimos en los Canam Express, amigos, este es un cuerpo de luchador clásico, como lo habíamos visto en su padre, o en el Ángel Blanco, una gran pareja de la ola blanca. Y vean ustedes ahora, coqueteándose un poco de que somos amigos o no, el gran luchador solar primero recibe, pues, un arrastre por ahí dolorosísimo en la lona, vean ustedes esto, la manera tan fácil con que el Dr. Wagner se puede llevar a un luchador que también es pesado, porque es el incompleto solar primero. Vamos a ver ahora qué intenta, bueno, es un intento muy sencillo, donde se da un frentazo y siguen las evoluciones armoniosas de luchadores de gran calidad, que, por supuesto, porque son tan buenos, de alguna manera se neutraliza. Solar primero, nuevamente, reguilete, quebradora, a la rodilla, y amigos, qué formidable, qué formidable movimiento luchístico nos ha dado Solar primero, a Gata se va el Dr. Wagner, y a base de golpecitos cortos, el Negro Casas dice, yo soy tan fuerte como tú, más, pues no tan más, porque ahora lo agarra de los cabellos, y Solar primero, se lo va a llevar, se lo llevó, y dos que tres pelos quedaron afuera. Aunque por ahí le decía el bucle, es que eso no se puede, otro molino, otro reguilete con quebradora, pero para el Negro Casas, y ya van dos, ya van dos que se despacha Solar, demostrando, como decía Alcatraz hace un momento, que es un auténtico maestro. Y ahora, ahí arriba, quebradora, quebrador intento de quebradora de parte de Solar, viene el vuelo del Hijo del Santo, con esta tremenda plancha desde la tercera, dando cuenta precisamente de Dr. Wagner Jr., y después el maestro Hamada, terminando con Babyface. La primera caída es para el bando de los técnicos, con esa extraordinaria demostración que ha dado Solar, y aquí metiéndose el Negro Casas, ¿con quién? Con don Carlito Suárez. Cuidado por ahí, Pepe, el Negro Casas. Una muy buena actuación de parte de Solar, del Hijo del Santo, que ahora empieza a recorrer ahí el pasillo, tratando de, pues, demostrar que ellos ganaron. Bueno, nosotros damos una breve pausa, regresamos con más. Amigos, pues, qué emocionante, qué emocionante, qué emocionante, muy bien ustedes. Tope de Cristo del Hijo del Santo, sobre Dr. Wagner Jr., magistral, magistral del Hijo del Santo. Vamos a ver ahora qué hace Babyface. Nada, se lo lleva con una hurracarrana, de ahí de Gran Jamada, mientras en quebrador a lo alto, Solar I había terminado ya con su oponente. Bueno, vamos a ver ahora esta segunda caída, donde Gran Jamada empieza a correr tras de las cuerdas. Un Babyface, amigos, un bombardero tremendo. Este Babyface, que ya tenemos tiempo de no verlo en toda su plenitud. Ahora en la lucha estelar, pues, tratando de dominar y de doblegar a un viejo enemigo suyo. Intento de pasada. Muy bien se lo lleva. Muy al estilo japonés ya de Gran Jamada, que ahora receta por ahí un golpecito al Negro Casas, que tiene cuentas pendientes. Ahora nuevamente Gran Jamada, llevándose la segunda caída solo, poniendo quietos a todos. Y el Hijo del Santo y Solar, primero de yo, compañero, también estamos nosotros. Sí, ahí en esa asistencia. Bueno, pues, por lo pronto Gran Jamada despachó al Babyface, después al Negro Casas, y también tuvo lo suyo para el Dr. Wagner. Y aprovechamos rápidamente este instante para decirle a todo el público que nos acompaña, ahora sí, el duelo que todo mundo está esperando, el Hijo del Santo y el Negro Casas. Algunos luchadores nos han hecho, pues, la petición de que si usted va a la lucha libre, a cualquier arena que vaya, no arroje, por favor, monedas, absténgase de hacer este tipo de, pues, situaciones bastante penosas. Y no solamente en la lucha libre, sino en algunos otros espectáculos, no arroje, por favor, algunos objetos. Ya ha pasado, pues, un sin número de problemas ahí en un estadio de fútbol, en el del Atlante. Y ojalá, ojalá por bien de, pues, de la gente que está dándonos un espectáculo, como en esta ocasión, el Negro Casas y los demás luchadores, pues, no, no arroje usted ningún objeto. Hacíamos alusión a las monedas, porque, pues, es...